muy bien ha sido una visita muy se han animado para comprar ya escogió su lote ya en el tercer condominio les ha gustado el tercer condominio así que ahí han escogido un lote y un estacionamiento nosotros no vamos a regresar a acá está el metropórtico va a estar hermoso va a estar una vista muy espectacular bueno Gracias por ver el video.